Te lo explicaré luego, ¿sí? Te entiendo, pero... Dime qué pasa. No me preguntes, Berk. ¿Es Mehmet? No, solo está el auto del abuelo. Espera, ¿tu auto? ¿Estás seguro, primo? Bueno, ¿tú sabrás? Nada, solo quería su auto. ¿Mehmet quería su auto? ¿Pero cómo es posible? ¿Va a conducir? ¿Qué hay de malo en ello? Cálmate un poco. ¿Qué pensabas, que no volvería a conducir en toda su vida? Solo sanando sus heridas, él se sentirá mucho mejor. ¿Cuándo voy a tener mi auto, abuelo? Mmm.